i bueno saludos a todos, aquí estamos el proyecto vagón que ya está ready, ya está arriba, ya está funcionando vamos a ir a... está funcionando hace ya como tres semanas pero ya le completamos el sistema de monitoreo que lo vamos a ver ya en breve, pero ahora mismo tenemos 3.1 kilos de producción en pv cargando 24 amperes para la batería y lo que está consumiendo allá la oficina así que vamos a vamos a la oficina a ver cómo se ve eso ah 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 Gracias por ver el video.